Yo quiero un talento activar, un manón al final de su acta Para la vida es buena, todo lo haces para festejar Y hay que dar un buen ejemplo compa, en el río de Cali, me cincuenta pariente Yo quiero un talento activar, un talento activar, un talento activar Y hay que dar un buen ejemplo que le doy a mi hijo, me puse a llorar Que la historia de su vida, con esa meta suicida Yo le tiro compadito, pero del lujo te deja llevar Mañana me busco trabajo, ganando marano, ganando azúcar Porque estoy en la violencia de...